Es la filosofía gimnasia mental que en su historia resulta crucial pa' extender el pensar racional entre tanta barbarie y bestial Mira esta historia en mi canal, combate con filosofía lo irracional que por dos que con Montenagal nos engulle y amenaza Instructivo, divertido, muy actual, grabo para ti un vídeo semanal, suscríbete Ehhh, será genial